Muy buenas, vamos a hacer un tutorial de cómo se cambia la hora en la Yamaha NMAX 2021. Primero te tienes que venir aquí a menú, ¿vale? Da igual donde lo tengas, en qué lugar tengas tú colocado esto, da igual donde lo tengas. Por ejemplo, yo siempre lo tengo aquí, que me marca los kilómetros, veis que todavía estoy en rodaje y me marca también el consumo que voy haciendo. Para cambiar la hora lo que tienes que hacer es dejar pulsado el botón de menú, lo dejas pulsado. Y para dejarlo pulsado vas a ver que te va a parpadear las horas, ¿vale? Pues ahora lo está parpadeando, ahora ya puedes empezar a poner ahora, aquí por ejemplo son las 6, estaba bien puesta. Ponemos, ahí me la pasé, 4, 5 y 6. Ya está, ahí los quiero dejar, pues los voy a dejar pulsado porque los quiero dejar ahí. Y ahora se cambia a los minutos, que es esta hora porque la acaban de cambiar. Pues ya tú pones 6, 5. Lo malo que tiene que estar dándole y dándole y dándole y dándole hasta que... Hasta que des con el número que quieres poner. Hasta las 6 y 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya los quieres dejar ahí? Pues los vuelves a dejar pulsado, ¿vale? Y ya tienes puesta la hora, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Gracias!